Rodrigo Rojas Dolor de las últimas palabras Como siempre el tiempo se acaba Ya lo ves Ya lo ves Nos unió Un extraño espacio Nos fundió Una fantasía Parecía Todo tan despacio No sabía Que todo acabaría No sabía Tuvimos Momentos increíbles Descubrimos El poder de lo invisible Parecía Todo tan perfecto No sabía No sabía De esta obligatoria despedida No sabía No quería saber Te imaginas Que se fundieran ambos mundos Te imaginas Que se rompiera el muro Te imaginas Que no tuviera que despertar Te imaginas Que no existieran las despedidas Te imaginas Te imaginas Me cansé Me cansé Ya de buscar Razones Pasó el día Esperando la noche Ya lo ves Una y otra vez Esa noche Te tomé Las manos Nos miramos Y me diste un beso Parecía Todo tan perfecto No sabía De esta obligatoria despedida Desperté Y salí a la calle Corrí en las veredas Quise encontrarte Sé que sueñas Con estar conmigo Y me andas buscando Por alguna parte Te imaginas Que se fundieran ambos mundos Te imaginas Te imaginas Que se rompiera el muro Te imaginas Que no tuviera que despertar Te imaginas Que no existieran las despedidas Te imaginas Te imaginas Te imaginas Te imaginas Te imaginas Te imaginas Hay que ir cambiando Hay que por lo menos Tener la cara De gente madura Que uno no lo sea La última vez Que nos vimos No había barbecho También por acá Ahora vos también Ya que acá está escaseando Acá lo sembremos Un aplauso Para mi hermano Que está cumpliendo 20 años de carrera Ya que ya Tener la cara Tener la cara O sea Tener la cara 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 Y Tener la cara ¡Gracias!